Se les trae dos poemas, porque Villa Dolores, creo que no hay poeta que haya venido a los encuentros, que no le haya dedicado un poema. Estoy segura que si me pongo a juntarlos, vamos a poder editar un libro, los poemas a Villa Dolores. Entonces, consideré que era más importante leer estos dos breves poemas, uno de un poeta amigo que vino durante muchos años y que en la actualidad, por razones de salud, no puede venir. Pero me parece que esa persona ha amado mucho a Villa Dolores y que la adora en su soledad. El otro poema de Alejandro Nicolás, yo creo que con eso ya lo quiso todo. Dos excelentes poemas. De Horacio Borrino, de viajes y de orillas, a Villa Dolores. Redescubro Las claves de mi viaje, humildemente llego hasta mi puerta, en donde un mago de gallera abierta, hipnotizó la fibra del coraje. Yo brisa de alzar, sutil plumaje, nervadura floral, calicia alerta, resucita en tu sol, una hoja muerta y reanuda la marcha del equipaje. Hay una luz final, fiel transparencia, del tiempo del abrazo, la cadencia, por donde aflora un verso al venerizo. El milagro, el andén, la noche en celo, la inquietante nostalgia de mi anhelo y este recuerdo esclavo del hechizo.